Siempre de las redes, gracias por los ministerios de alabanza, gracias por la vida de los jóvenes, gracias por la vida de los niños que hoy estuvieron presentes en esta tierra. Y en esta hora, esta tierra es testigo, que aquí se predicó tu palabra. Aquí se anunció la buena nueva, y sacudimos vuestro pie, porque esta tierra dará testimonio que aquí hubo un pueblo que predicó, que encantó, que glorificó, que previsto tu palabra. Gracias por tu pueblo, pido, Señor, un payado, pido, Señor, una cobertura, pido un cerco alrededor de tu pueblo que esta tarde te pedimos, Dios, que la paz de tu espíritu, que sobrepasa todo el sentimiento, guarda nuestra alma, guarda nuestro espíritu, guarda nuestro cuerpo para alabar y alabar tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.